Para mañana, primero de octubre, convocan a todas las personas en condición de discapacidad del municipio para que se acerquen a la oficina de discapacitados en la alcaldía local con el fin de crear una base de datos con el perfil ocupacional de cada asistente. Esto con miras a hacer más sencillo y efectivo conseguir una oportunidad laboral. Lo importante es que van a ser dos miércoles en la tarde en la oficina, aquí en la alcaldía, oficina de discapacidad, les pido a todos los discapacitados, personas con discapacidad, que vengamos este miércoles siguiente porque no hay más oportunidad de hacerlo. Por favor, hay 480 pico personas discapacitadas. Espero que la afluencia sea masiva. Si usted sabe de alguien que está en esos listados, avísenle. Se registrarán las habilidades de cada persona en condición de discapacidad para que cuando hayan vacantes se les tenga en cuenta.